Tú puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar Pero yo no quisiera seguir mi camino Viendo que este mundo te está haciendo mal Que cada momento se hace más pesado Déjame ayudarte ya No dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Con fuerza, dígalo Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz